Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Les vamos a presentar hoy a Carolina Pell, estudió agronomía en la UBA, con interés en ecología de pastizales y paisajismo en la Escuela Hall de la UBA. Jardinera apasionada, dedicada actualmente al diseño y construcción de jardines, con énfasis en paisajismo naturalista y ecosistémico. Dicta cursos con enfoque en biodiversidad en los jardines y es productora en el programa digital de la plataforma YouTube Jardines Compartidos. Así que sé que es mucho más amplio el currículum, pero bueno, fue un súper extracto del extracto. Así que a ustedes, Carolina, te paso la palabra. Bueno, gracias a todos por unirse. Voy a ya en este instante compartir la pantalla, así arrancamos. Bueno, silencien los micrófonos. Bueno, lo que yo les traigo hoy es básicamente el tema que más me compete, que es la construcción de canteros, pero con un enfoque en biodiversidad. Entonces, a ver cómo paso. Ahí está. Me gusta arrancar la charla, digamos, es más desde el lado de las ideas, ¿no? Como que hay esta cita de un paisajista francés que me gusta mucho, que es Gilles Clément, que trabaja mucho el concepto de tercer paisaje y ya de la aficionamía del paisaje, me parece muy interesante, y habla de que la jardinería requiere una cierta actitud, ¿no? Esta foto es su jardín privado en Francia, y la realidad es que hay que empezar a cambiar un poco la mirada, ¿no? Como de mirar esa imagen y no creer que eso es un terreno baldío, sino que es la expresión misma de lo que va sucediendo en la naturaleza, y eso tiene una mano de él, no es que él no esté intervenido, pero él va aceptando este dinamismo de la vegetación con toda la serenidad del mundo. Él es muy jardinero y a mí me gusta mucho ese enfoque. Así que desde ahí partimos un poco a este taller. La idea es que seamos un poquito más silvestres, y que cuando un jardín, lejos de ser todo estructurado, como nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a manipular lo que nos rodea, y que nuestros jardines sean mucho más rígidos, vamos hacia jardines más espontáneos, donde la ecología y la sustentabilidad sean parte de este proyecto. O sea, que sean dos elementos igual de importantes como desde el color de la flor que ponemos, o la forma del cantero que le vamos a dar. Así que si empezamos a pensar nuestros espacios verdes, no importa qué tengamos, si es una terraza, un patio, una maceta, o una chacra, los podemos pensar como un refugio de biodiversidad. Y de esa manera vamos a estar colaborando en mitigar la pérdida de especies autóctonas y su fauna asociada. Nosotros podemos ser pequeños parches en lo que es una fisionomía del paisaje totalmente fragmentada. Bueno, voy a arrancar por lo que es la evaluación de sitio. O sea, en estos cuatro puntos que vamos a ir viendo, que vamos a ir desarrollando, que son evaluación de sitio, biodiversidad en el jardín, construcción de canteros y comunidades vegetales, van a ver que vamos a ir pasando de lo que nos rodea, hacia el que nosotros tenemos que pensar y construir para tener canteros biodiversos, y aportar nuestro pequeño granito de arena en el lugar donde estamos, desde nuestro lugar poder apoyar. Entonces, me gusta arrancar por entender dónde nosotros estamos ubicados como humanos, es decir, el factor climático es algo que nosotros no vamos a poder modificar, de ninguna manera, es algo que sucede, ocurre y lo tenemos que aceptar. Y en lugar de batallar el clima que tenemos, si es árido, si es frío, si esto o lo otro, tomar esas variables climáticas como un potencial enorme para sí, desde ese lugar, poder diseñar una comunidad vegetal que sea sana, exuberante, y con su austeridad natural en el lugar donde está. Entonces, tenemos que entender qué clima, qué va a modificar. Bueno, donde nosotros veamos un paisaje que no haya sido modificado, por supuesto, por el hombre, el clima es lo que va a estar determinándolo. Entonces, basta ir a un lugar lo más prístino posible para ver esas características que tenga ese lugar, vamos a poder inferir un montón de variables climáticas, que es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, los factores climáticos van a actuar todos de forma conjunta, no es que son aislados, que la precipitación es una cosa, que el viento es otra. Todos estos factores climáticos van a definir un montón de biomas. Acá en el planito, en el mapa de Argentina que tenemos a la derecha, van a ver que hay un montón de biomas, desde Selva Misionera, bueno, donde yo estoy, por ejemplo, que es el Pastizal Pampiano, cada uno va a encontrar en qué región puede estar. Yo trabajé mucho en lo que es Estepa Patagónica, es uno de mis lugares favoritos, me parece espectacular. Y se van a definir dentro de estos biomas un montón de distritos paisajísticos. Es decir, yo dentro del Pastizal Pampiano voy a tener la selva en galería, el bosque ribereño, voy a tener el espinal, después voy a tener el pastizal, y así la morfología del paisaje va a ir definiendo un montón de pequeños distritos, a su vez más específicos. Esto va a definir, por supuesto, el clima, la morfología y la composición de los suelos, porque evolucionaron de la mano durante millones de años. La flor y la fauna, lo mismo, depende qué paisaje yo tengo, qué voy a tener como seres vivos ahí, por más que estén arraigados al suelo, volando por ahí polinizando, y por supuesto todo lo que es aguas. Pero hay dentro del clima un factor, un concepto que es la bioclimatología, y tiene mucha importancia en el paisajismo, ¿por qué? Porque es el estudio de los procesos biológicos que van a suceder en la Tierra. Es decir, es la relación entre los aspectos físicos, como pueden ser clima, meteorológicos, y los biológicos. Y los biológicos, por supuesto, que incluye desde los microorganismos del suelo hasta la comunidad vegetal que está, digamos, por fuera de lo subterráneo. Y todo eso va a definir un normal desarrollo, esperándonos, si eso es sano, un normal desarrollo para plantas y animales. Y de la bioclimatología, lo que necesito que se lleven de esto, es que a clima similar yo voy a ver un similar paisaje. Para que esto se entiende les voy a dar este ejemplo. Dos hemisferios distintos, dos lugares del mundo totalmente diferentes, como pueden ser la costa de California, del sur de California, y una zona centro de Chile, en el Pacífico, van a tener similar clima. Es decir, las dos tienen un clima mediterráneo. Es decir, lluvia es invierno, veranos muy calurosos y secos, pero bastante templados por el efecto de la brisa marina, es decir, no hiela. Bueno, ¿qué observamos? Miren la fisionomía vegetal del paisaje. A la izquierda tenemos lo que es California, que tiene un distrito paisajístico que se llama el Chaparral. Y en Chile, en casi la misma latitud, pero en el otro hemisferio, encontramos el matorral. Fíjense que uno ve plantas achaparradas, un montón de adaptaciones fenológicas de las plantas, con el mismo clima, ¿no? Pero están en lugares radicalmente diferentes del planiferio. Entonces, bueno, esto es un concepto que pueden empezar a mirar. Ustedes miren el paisaje y van a ver que la comunidad vegetal está adaptada al clima del lugar. Esto es un poco lo que tenemos que rescatar. No es necesario repetir exactamente lo que uno ve en la banquina o en el lugar natural en nuestro jardín, a menos que uno lo quiera, por supuesto. Pero digamos, uno puede adaptar, a ver, decir, si eso es lo que está en la naturaleza, y bueno, intentar simular por lo menos las mismas adaptaciones y si podemos buscar entonces en diferentes lugares del mundo, no necesariamente solamente las nativas, para armar nuestra comunidad vegetal. Entonces, ¿qué pasa con la geografía? En el lugar en el que estamos ubicados va a tener una incidencia en el clima del lugar, que va a estar definido por la latitud, el relieve, la distancia al mar, como vimos recién, estos son todos acantilados sobre el mar, y bueno, tiene un montón de factores que hacen que ese clima marítimo sea más o menos benévolo a la vegetación que tiene. Pero bueno, tenemos que empezar a tomar en cuenta el cambio climático, es un factor errático, violento, y es un gran desafío al que nos tenemos que enfrentar, porque estos eventos hidrometeorológicos extremos, bueno, van a empezar a ocurrir incendios, sequías, grandes periodos de sequía, grandes inundaciones, por supuesto las inundaciones aparte están completamente magnificadas por la mano entrópica en nuestras áreas de cultivo y un montón de cosas por malas prácticas agrícolas y ganaderas. Y bueno, sobre todo en Argentina miremos la tendencia en el cambio de temperatura, las temperaturas medias ya son cada vez más elevadas, entonces está bueno empezar a considerar comunidades vegetales en nuestros canteros o en nuestros jardines que tengan tolerancia a la sequía, al calor, a la falta de lluvias o lluvias completamente fuera de lugar, tratemos de cuidar los recursos como pueden ser el agua. Bueno, las barreras climáticas que tenemos que más o menos tener en cuenta a la hora de pensar, nuestros canteros, antes de ponernos a pensar en qué flor linda queremos poner, bueno, por supuesto la temperatura, el INTA ha desarrollado un montón de planos, ay perdón, ahí está, un montón de mapas de Argentina con zonas de temperaturas medias anuales, las precipitaciones medias anuales, eso va a determinar qué régimen tenemos nosotros, cuántos milímetros caen, no es lo mismo los 150 o 200 milímetros de la estepa patagónica, o más de 2.000 milímetros que puede haber en la selva atlántica misionera, entonces nosotros ya contamos con esa precipitación, es decir, si nosotros armamos una comunidad vegetal adaptada a esa lluvia anual, y bueno, probablemente no necesitemos ayudar con riego, más allá de que haya una sequía en algún momento. También importa mucho en qué momento ocurren estas precipitaciones, si es en verano y hoy tenemos un régimen monzónico, si es en invierno es un régimen mediterráneo, ¿en qué momento ocurren? Luego tenemos el tema de las heladas, esta ventana va a definir, primero un poco, qué tipo de adaptaciones van a tener las plantas, en qué momento brotan, si va a haber anuales o no nativas, y poder explorar dentro de lo que tenemos en el espacio nativo que nos rodea, a ver qué plantas yo puedo tomar, y con qué otras plantas puedo acompañar esto para mantener mayor interés y actividad biológica en mi jardín, para ser sustentable a lo largo del año, o sea, pueda ampliar la ventana de vida, de actividad, mucho más allá de lo que sucede en un área natural, combinando las plantas, y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y bueno, por supuesto el asoleamiento, tener en cuenta cómo la arquitectura, o los árboles que tenemos, van a cambiar un poco el tema del sombreado, y cómo adaptarse a esto. Entonces, en nuestros jardines, la verdad que podemos empezar a pensar en plantaciones, que yo les llamo comunidades vegetales, resilientes y resistentes, que apunten a disminuir el uso del agua, y también a reducir la huella de carbono, de qué manera, bueno, a ver, cambiemos un poquito el concepto de, me llevo 40 centímetros del perfil de suelo, cargo camiones de compost, muevo, todas esas cosas van a hacer que mis jardines sean muy dependientes de todo lo que yo le tengo que seguir agregando. Más allá de la comunidad vegetal que uno piense, también es como yo lo construyo. Entonces, para crear jardines sostenibles y sustentables, hay que mantener el uso de los recursos en el tiempo. No es solamente a la hora de construir, también es a la hora de pensar la comunidad vegetal, y todo eso va a hacer que esto sea mucho más sustentable. ¿Por qué los factores climáticos? Porque van a definir, por supuesto, la fenología vegetal, a ver, ¿en qué momento ocurre la helada? Bueno, entonces la planta tal vez se guarde en un órgano de reserva, como puede ser un bulbo, o en qué momento florece, o cómo va a atravesar el canopeo del pastizal. Básicamente es eso, ¿no? ¿En qué temperaturas voy a tener floración? ¿La amplitud térmica? ¿En qué momento brota vegeta? ¿O cuándo brotan las caducifolias, por ejemplo? Todo esto va a definir un poco la fenología de las plantas, entonces, bueno, es importante para poder pensar nuestros canteros y la comunidad vegetal. Aquí voy a entrar en el tema central de esta presentación, que es para mí el recurso más importante que tenemos, que es el suelo. El suelo realmente es lo que sostiene la vida, tenemos que empezar a verlo como un gran ecosistema subterráneo, así como nosotros estudiamos el ecosistema por encima de la tierra, que el arbolito, que el pajarito que come el insecto y el pajarito se lo come tal. Todo eso ocurre también análogamente bajo tierra, y esa comunidad de microbiología, mesofauna, macrofauna, no importa, todo eso ahora lo vamos a ver, es muy importante y es el sostén absoluto de la vida en la parte aérea. Entonces, ¿qué es el suelo? Y bueno, es el resultado de un montón de cosas, pero sobre todo de la interacción entre lo que es el clima y las especies vegetales y por supuesto microorganismos sobre un material madre, ¿no? Que puede ser la roca ignea hace millones de años. Tenemos que pensar el suelo como un espacio tridimensional, donde continuamente esto va a variar en tiempo y espacio. Y tenemos que empezar a tomar el suelo como un recurso natural limitado, como si puede ser el petróleo, digamos. Sinceramente, donde nosotros lo perjudicamos, los tiempos geológicos son distintos a los tiempos humanos, y podríamos tomarlo como algo muy irreversible, ¿no? Entonces, la importancia del suelo es lo que define el equilibrio en el ambiente, ¿no? Porque tiene un rol en la nutrición, por supuesto, es el que va a nutrir las plantas, es el filtro de los contaminantes, a su vez mitiga los efectos del cambio climático porque captura carbono atmosférico, es una gran reserva de carbono, no es solamente una cuestión de plantos, millones de árboles y plantas secuestrando carbono, el suelo también, si es un suelo sano y no disturbado, va a tener esta función por mil veces más. Y va a reflejar mucho la salud del ecosistema. El suelo tiene una habilidad intrínseca para mantener la vida, y está preparado y mitiga el enfrentar situaciones de estrés ambiental, y por supuesto, va a determinar con qué velocidad yo puedo recuperar el equilibrio en el ecosistema luego de un disturbio, como puede ser un fuego, una inundación o lo que sea. ¿Cómo se forma el suelo? Para que entendamos la importancia de este recurso, porque toma millones de años, y realmente es un proceso no solamente largo en que esto ocurra, sino que tiene muchos factores, como es el clima y el material vegetal. Entonces, entendamos que de una roca, acá tienen por supuesto un esquema mucho más visual, la roca va a ser meteorizada, es decir, se va a ir rompiendo poco a poco, gracias al clima, por supuesto pueden ser la expresión, el movimiento de las placas tectónicas, todo lo que fue ocurriendo a nivel geológico, y por supuesto, desde el momento en el que las chimeneas en el fondo del océano empezaron a salir del centro de la Tierra y se fueron formando las primeras moléculas orgánicas, y de ahí evolucionó las primeras bacterias anaeróbicas en el fondo del mar, y luego las cianobacterias que empezaron a producir oxígeno, a fotosintetizar, y un día, toda esa vida pudo subir a la superficie terrestre y empezar a trabajar este material parental, vemos, como la tercera figura, que se fueron generando algo que se llaman horizontes, que se fueron depositando uno encima del otro con millones de años de trabajo, por eso pongo la flecha del tiempo, como un sentido unidireccional, y totalmente es inefable el paso del tiempo, y es unidireccional, y no hay vuelta atrás, entonces realmente acá hay evolución, y la evolución de los suelos necesita tiempo. Entonces hoy, en los suelos más maduros, no importa si estamos en Provincia de Buenos Aires, en Chubut, o en Santiago del Estero, dependiendo del clima de cada lugar, por supuesto vamos a tener diferentes tipos de horizontes, un horizonte cero, con mucha materia orgánica, como puede ser el pastizal pampeano, o un horizonte con menor materia orgánica, por la austeridad de la vegetación que hay en ese lugar, como puede ser la estepa patagónica, y horizontes mucho menos arcillosos, y mucho menos, son suelos menos evolucionados, porque por supuesto no tienen tanto tiempo geológico, bueno, la realidad es que si nosotros vamos hoy, después de millones de años, y nos ocurrió todo este proceso complicadísimo, y la verdad que disturbamos ese suelo en exceso, la verdad que estamos siendo muy necios como especie, así que estaría bueno entender que es uno de los recursos más limitados e importantes a conservar. ¿Por qué es importante el suelo para mí? Porque, bueno, porque por supuesto es el que va a sostener todo el equilibrio del ecosistema en el que estamos, y por supuesto, la sanidad de nuestros canteros o el espacio verde que tengamos interviniendo. Entonces, ¿qué es lo importante del suelo? Todo el mundo habla de materia orgánica, no necesariamente, depende de qué comunidad vegetal armemos, porque la verdad que, por ejemplo, vuelvo a insistir, porque es un ambiente que conozco mucho, el estepo patrónico, uno puede decir, bueno, qué poca materia orgánica tengo, bueno, vamos a poner humus, la verdad que no, porque yo ahí lo único que estaría haciendo es promocionar exóticas invasoras, no tiene ninguna necesidad, porque la comunidad vegetal que está ahí evolucionó con esa materia orgánica, y con un montón de porcentaje de aire y de minerales en el suelo. Entonces, si yo voy y modifico eso, estoy modificando no solamente la microbiología del suelo y toda esa red trófica, que ahora lo vamos a ver, sino que además voy a estar promocionando otro tipo de diversidad, es más, probablemente esté apuntando a un sistema mucho menos biodiverso, mucho menos rico del que yo tenía originalmente. En cambio, si volvemos a pensar a clima similar, similar paisaje, tal vez yo puedo mirar otros tipos de estepas frías del mundo, y ver qué plantas de ahí yo puedo unir a mi vegetación nativa para armar un cantero mucho más biodiverso, por supuesto sin usar especies invasoras, por supuesto en todo momento tengamos esto en cuenta, especies que estén probadas o que podamos conseguir en viveros, y ampliar mucho más el interés estacional, la verdad que está muy bueno. Entonces, volviendo a la composición del suelo, es tan importante el porcentaje de aire y de agua como de materia orgánica y de minerales, entonces, sí o sí, para un suelo sano, con buen drenaje, buena oxigenación, donde se van a dar los procesos de toda la red trófica del suelo de manera adecuada, tengo que tener un 25% de aire y un 25% de agua. Esto capaz no es un problema en un suelo más arenoso, o con más pedregullo, pero bueno, suelos compactados, que vienen, por ejemplo, de mucha agricultura, esto puede no darse. Entonces va a ser importante la no remoción de suelo, y esperar que las raíces y los microorganismos vayan haciendo el trabajo de recuperar ese porcentaje adecuado. ¿Cuál es la parte viva del suelo? ¿Qué es la parte que me importa? Este ecosistema vivo que vive bajo tierra. No incluye solo los microorganismos. También están las raíces de las plantas, también está el aire y el agua. Estos cuatro elementos son la fracción viva del suelo. Tenemos que pensar el suelo también como algo, es muy loco, pero se da algo trifásico. Están los tres estados de la materia presente. Está la fase gaseosa, como el aire, la fase líquida, como el agua, y la parte sólida de minerales y materia orgánica. Esas tres cosas son importantes. Tiene que haber aire también. La fracción mineral, bueno, en sí va a definir el tipo de textura que tenemos. Donde yo estoy es mucho más franco arcilloso, en el oeste arenoso va a haber mucho más porcentaje de arena, y así. En Entre Ríos vamos a tener muchísimas más arcillas, son los vertisoles maravillosos. Y entre estos agregados de la fracción mineral del suelo, vamos a encontrar estos poros, que van a tener la fase gaseosa y líquida. Vamos a tener el aire, que vendría a ser como la gran atmósfera del suelo, y el agua, que sería la solución del suelo, que va a transportar, por supuesto, todos los minerales y los nutrientes entre los poros. Y por supuesto, entre los agregados van a andar creciendo las raíces y van a andar circulando todos los organismos vivos. Si es una bacteria va a estar disuelta, va a usar de bondi, de medio de transporte, el agua, pero también entre los poros de aire van a circular lombrices, nematodos, todo tipo de artrópodos. En una cucharada de suelo fértil, yo voy a tener un montón de microorganismos, en realidad un montón de fauna. Vamos a encontrar un billón de bacterias, hagamos una pausa para tomar conciencia de este número. Miles de metros de ifas, de los hongos invisibles al ojo, miles de protozoos, decenas de nematodos, por supuesto a medida que yo voy aumentando el tamaño de microorganismo hacia la meso y macro fauna, hacia organismos no unicelulares vamos a tener menos cantidad. Bacteria unicelular, bueno, tengo billones, nematodos, que es mucho más grande, vamos a tener decenas. Por supuesto estoy hablando de los no fitopatógenos. Este grafiquito que les quise poner acá, no es para entrar en detalle, no viene al caso, lo pueden buscar en Google, es una pavada, es la red trófica del suelo. ¿Por qué se los quiero presentar? Para que ustedes vean que todo lo que hay bajo tierra va a estar interactuando permanentemente con nuestras plantas, no perdamos en ningún momento de vista esto, cómo la planta, a través de la materia orgánica, puede ser los residuos o sus raíces activas, va a estar permanentemente interactuando, primero con microorganismos unicelulares, y a su vez al resto de la red trófica, que incluye hasta aves y animales. Entonces, cada uno tiene su rol, realmente es un ecosistema, y por eso sostén los ecosistemas por encima de lo que es lo subterráneo. Vamos a tener interacciones entre los organismos, entre los organismos y las partículas de suelo, estos microagregados, de arcilla, limo, etc., con la parte mineral del suelo, y también va a haber interacciones entre estos organismos y la planta. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero bueno, así como tenemos la red trófica por encima del suelo, donde la base de la red trófica enorme son todas las plantas, y luego vienen los herbívoros, y luego los carnívoros, y así hacia arriba, y se va reduciendo el número de especies y individuos, por supuesto, no es una pirámide con base más ancha, lo mismo sucede en el suelo. Entonces, ¿qué va a definir esta fertilidad de suelo? Bueno, acá justo está la cosita, no sé, no puedo ocultar esto, a ver si puedo... Bueno, ustedes no sé si ven que hay una flecha que va de abajo hacia arriba, mostrándoles cómo la... Ah, ¿se ve bien? Perfecto. Porque yo veo la camarita de ustedes y no veo la flecha. Entonces, cuando yo hablo de salud subterránea, ¿por qué esto va a definir la salud aérea? Fíjense, esta calicata, ¿no? Este corte de un perfil de suelo, como de abajo, de donde está el material más viejo, más parental, hacia arriba, un material más evolucionado, totalmente en contacto con la interacción con lo vegetal y el clima, por supuesto, y arriba tenemos la comunidad vegetal. Entonces, eso va a definir la fertilidad del suelo. Entonces, las plantas, para que se lleven en limpio, y salimos un poco de lo técnico, las plantas van a proveer, a través del proceso de fotosíntesis, fotosintatos, es decir, azúcares que pueden mandar a través de sus raíces a la vida subterránea. Y en retorno, acá está la simbiosis y la interacción organismo-planta, los microorganismos van a devolverle a la planta a través de la raíz, de acuerdo a su actividad, ¿no? Los microorganismos normalmente lo que hacen es, y bueno, van laburando por ahí abajo del suelo y van liberando nutrientes de la descomposición, de un montón de cosas, no solo de microorganismos un poco más grandes o organismos unicelulares del suelo que mueren y todo eso se convierte en material de descomposición, también lo que viene de países que mueren, todo eso ellos van trabajándolo el famoso proceso de descomposición y le van a devolver nutrientes a la planta pero que ellas pueden absorber, porque no puede absorber un nematodo, tiene que absorber el nitrógeno, en molécula simple, ¿no? Entonces, esto le va a dar a las plantas gracias al suelo protección contra enfermedades y plagas porque van a estar sanas, nutridas y van a mantener la estructura del suelo necesaria para el suministro adecuado de aire y agua para las raíces de las plantas, o sea, toda esta interacción va a hacer que el suelo vaya desarrollando los poros que necesite, en el caso de un suelo compactado, bueno, esto no viene al caso, pero bueno, en resumen, digamos, cuanto más yo altero esa microbiología del suelo, ya sea por uso, por supuesto, de fertilizantes, por uso de agroquímicos, por remover el suelo en exceso, por fuegos, por un montón de prácticas, por poner mucha planta exótica que no está tan bueno, yo voy a estar afectando ese suelo de manera, no es reversible, pero digamos, yo voy a tener que ponerle un montón de subsidios a ese suelo que yo tengo para poder sostener mi comunidad vegetal de manera sana. Entonces yo, porque yo estoy alterando esa microbiología que va a necesitar, está en desequilibrio, ¿se entiende? Para poder sostener el crecimiento de lo que yo tengo por arriba. Esto es, por supuesto, mayor con el uso de especies exóticas, sobre todo si no elegimos las que pertenecen a un mismo tipo de clima y comunidad, ¿no? Si yo, tal vez, estoy armando una comunidad tolerante a la sequía, tolerante al frío, tolerante a suelos con drenaje excesivo, bueno, por ejemplo, en el caso de una chilea, bueno, sí, es una exótica, pero está totalmente adaptada a ese lugar y no me va a presentar mayores problemas. Ahora yo trato de poner un rosal, y bueno, no, voy a tener que poner un montón de subsidios para que eso viva de manera adecuada. Entonces yo ahí voy a estar alterando la microbiología del suelo de manera fuerte, mucho más agresiva. Entonces eso, por supuesto, va a afectar la sustentabilidad de mi sistema. Entonces, bueno, todos los organismos del suelo tienen los mismos requerimientos, es una gran pregunta. Bueno, la respuesta es que no. Entonces, cuanta mayor biodiversidad, es decir, literalmente, cuanta mayor cantidad de especies diferentes yo seleccione en el material vegetal, alejándome de un macizo de rosales, yendo a una comunidad vegetal bien biodiversa, mayor biodiversidad yo voy a tener en la comunidad de la red trófica del suelo, abajo tierra. Y eso siempre es positivo. Porque donde haya un disturbio, y muera una parte de mi comunidad trófica del suelo, va a haber otra gran parte que va a poder salir a compensar eso, lo mismo arriba. O sea, cuanto más diversidad yo tengo, frente a un disturbio que puede ser de cualquier índole, más rápido ese sistema se recupera. Esto es fácil de ver en un ambiente natural. Si yo tengo una comunidad vegetal, un lugar bien mantenido, sin mayores disturbios, frente a una catástrofe, el sistema puede volver de manera más rápida si esa red trófica del suelo y material vegetal era biodiverso. Si yo tengo un monocultivo, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que entender que el crecimiento aéreo va a ser proporcional al desarrollo de los subterráneos. Es decir, es importante pensar en las raíces. Entonces, acá esta imagen les muestra esos blancos que ven abajo no son solo raíces. Esta es la parte que me importa a mí. Estas plantas, que van a estar haciendo fotosíntesis, le van a estar aportando los fotosintatos, a través de la fotosíntesis, a una región del suelo muy importante que se llama risósfera. La risósfera es un lugar que está contemplado entre las raíces y los mecanismos cerca de esas raíces. Y todo eso se transforma en una comunidad. Entonces, estos exudados son liberados al área de la risósfera y, a su vez, los microorganismos se van a instalar ahí, liberando los nutrientes fácilmente absorbidos por las plantas. Entonces, esto va a dar una expansión radicular enorme gracias a la absorción eficiente de los nutrientes. Y ahí se va a dar una secuencia trófica que es beneficiosa para el vegetal. Entonces, en ese lugar hay una interacción muy positiva. Entonces, nadie se salva solo es una frase que está muy buena porque nos afecta a todos como humanos. Solo no llegamos a ningún lugar y en la microbiología del suelo esto también es así. Por ejemplo, en esta simbiosis que yo les digo de las micorrisas, que son unos hongos benéficos que se asocian a las raíces de las plantas, es una interacción de tipo simbiótico positivo. Los dos se benefician de esa interacción. La verdad que el 80% de las especies vegetales son sensibles a las micorrisas y gozan de esta interacción positiva. Entonces, ¿qué es lo que permiten las ifas de estas micorrisas que son hongos? Bueno, la raíz llega hasta un lugar y la ifa del hongo agranda a miles de metros más. Entonces, la planta está explorando gracias a la acción de un hongo mucho más perfil de suelo. Por lo tanto, voy a tener plantaciones mucho más resistentes porque van a poder absorber mucha más agua que está capaz mucho más abajo y eso va a definir una tolerancia a la sequía mayor. Van a poder absorber nutrientes que están más lejos de su lugar radicular que en un suelo tal vez que no tenga esta presencia de hongos benéficos no sucedería. Entonces, vamos a dejar en limpio la secuencia de eventos tráficos de la red tráfica de suelo. Los exudados de las plantas son liberados en el área de la rizofera y esto va a traer la presencia de bacterias y hongos benéficos que a su vez van a atraer la presencia de sus depredadores naturales que son los nematodos y los protozoos. Y estos a su vez con su muerte en el suelo y gracias a la acción de las bacterias y los hongos van a ir excretando nutrientes que a su vez van a estar disponibles para las plantas. Entonces, ven cómo es un círculo virtuoso en el que todos participan y todos dependen de todos. Los microorganismos van a actuar entonces como bolsas de fertilizante. O sea, realmente en vez de andar poniendo fertilizantes tenemos que tomar a los microorganismos como nuestras bolsas de fertilizantes porque ellos van a estar liberando un montón de otros nutrientes además del nitrógeno de manera mucho más sostenible y sostenible y económica por supuesto que andar comprando fertilizantes en los comercios. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué pasa más allá arriba de la cadena trófica? Bueno, están los lombrices los artrópodos ellos van cavando túneles por supuesto y esto va a dar esta porosidad del suelo que yo necesito para la correcta interacción porcentual de aire y agua en el suelo. Entonces, bueno, va quedando a lo largo de toda la red trófica un montón de materia que las plantas van a ir absorbiendo. ¿Y por qué hablo de un suelo sano? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante un suelo sano? ¿A qué me refiero con esto? Porque donde aparezca un patógeno un suelo sano neutraliza en dos minutos la amenaza. No solo por la cantidad de microorganismos que tenga pero también por su diversidad porque si yo tengo solo 10 microorganismos como me puede pasar no sé si 10 pero no importa no viene el caso pero por ejemplo yo tengo un césped siempre cortadito de una sola especie ¿cuánta biodiversidad yo puedo tener a nivel subterráneo? Si yo estoy solo promocionando un tipo de microorganismos en cambio en una comunidad súper diversa como puede ser un pastizal o una comunidad estepa tanto fría como cálida no importa puede tener muchísima más diversidad entonces donde aparezca un patógeno específico tal vez yo tenga una red mucho más extensa que pueda mitigar y neutralizar esta amenaza entonces bueno las plantas van a tener muchas más posibilidades de supervivencia ¿de qué manera? Bueno, nada o sea hay digamos ya básicamente por competencia van a ir van a atacar y también hay bacterias que van liberando hay hongos también que tienen muchos efectos antibióticos y esos son mecanismos físicos que van a a neutralizar estos microorganismos patógenos ¿por qué no a los agroquímicos? ¿por qué hago hincapié con esto? primero porque bueno me va a desequilibrar totalmente la flora subterránea y la realidad es que si yo controlo un microorganismo patógeno con un pesticida químico el pesticida químico no tiene especificidad ¿qué le va a atacar? a todo lo que hay abajo no es específico entonces por ejemplo yo para liquidar un brote de nematodo fitoparásito los químicos van a también matar los billones de organismos benéficos incluyendo los nematodos benéficos no solo los nematodos fitoparásitos entonces acá se me arma un lío bárbaro y se me desregula la diversidad subterránea entonces la vida en el suelo no va a sobrevivir esto va a a vivir inexorablemente en plantas mucho más débiles un suelo inhóspito y las especies más sensibles no solamente se pierden porque no se van a sobreadaptar por eso es tan importante el uso de las nativas porque van a poder subsistir mucho mejor con mayor éxito que una planta que no está adaptada a ese sistema hasta aquí con la evaluación de sitio o sea nosotros ya estudiamos dónde estamos qué condiciones tenemos vamos a hablar un poquito a qué me refiero con biodiversidad en el jardín nuestros jardines como refugios de biodiversidad bueno la realidad es que podemos ir incorporando vegetación silvestre en nuestro espacio verde y qué vamos a potenciar bueno por supuesto la realidad es que vamos a a promocionar la vegetación adaptada a nuestra zona geográfica esto si estudiamos el clima y la geografía donde estamos vamos a elegir lo que tenemos y esto es muy positivo al planificar el mantenimiento que también es un tema de sustentabilidad en el jardín podemos ser reservorio de biodiversidad de especies amenazadas extintas yo acá pongo siempre esta foto de un gran amigo mío fotógrafo de naturaleza y conservacionista Pancho Rubio Paz tordo amarillo especie casi al borde de la extinción justo en un erigium una de mis plantas favoritas en un pastizal maravilloso entre ríos de la región del espinal cómo estas dos especies interactúan y si yo entonces pongo ese erigium tal vez puedo atraer ese tordo y así con un montón de especies yo estoy en una zona que antes era el talar de Pacheco que por supuesto fue talado casi enteramente hay muy poco refugio natural pero yo ahora estoy participando en el armado de un corredor biológico y por supuesto que estoy impulsando que vuelvan a poner tala que es la especie hospedera de una mariposa que es el zafiro del talar que bueno si no la perderíamos entonces bueno esto lo podemos hacer con un montón de especies en nuestros jardines pasamos a ser semillero de la flora local por ejemplo la poeridifolia se encuentra totalmente extinta en estado natural yo la uso mucho en mis proyectos porque la realidad que es nativa de este lugar ya no se la ve en forma natural y yo paso a ser un reservorio genético de esa planta atraigo fanos silvestres por supuesto las nativas no afectan los ciclos de nutrientes y aguas evolucionaron durante millones de años con la situación geográfica y climática del lugar no desplazan otras especies nativas no se da ese tipo de competencia y bueno por supuesto el concepto de corredores biológicos como lo dije sería maravilloso poder tener mucho más entonces a la hora de diseñar puedo tener en cuenta un montón de estas cosas que fui mencionando incluir plantas hospederas nutricias los 365 días del año podemos armar refugios de insectos casas para aves con hoteles insectos o mismo yo tengo pilas de leña de árboles nativos que estaban caídos y entonces voy agarrando leña así sin comprarla y la verdad que me aparece en culebra cada dos minutos o sea ellas se refugian ahí en el invierno con el frío no utilizar por supuesto especies exóticas invasoras y bueno la primera foto mi amada podre y difolia podemos incorporar flores que estén extintas en estado natural o por lo menos amenazada ya que estamos por supuesto vuelvo a poner mi granito de arena evitar agroquímicos como pesticidas no remover el suelo para mí esto es fundamental bueno incorporar plantas que cumplen servicios ecosistémicos como de refugio de polen nectaríferas de frutos de lo que sea y pensar el jardín como una comunidad que sea multiciclo o sea que contemple todos los ciclos del año no dejar el suelo descubierto y priorizar siempre que se pueda más canteros en lugar de un césped que es un lugar inhóspito la verdad absolutamente entonces realmente nosotros en nuestros jardines podemos incorporar especies que no encontramos en otro lugar por eso somos territorios de refugio para conservar la biodiversidad y bueno acá hay un concepto nuevamente que es el jardín en movimiento donde hay mucho más dinamismo donde se pone en valor esta diversidad y la naturaleza va como fluyendo sola se va dando una sucesión ecológica normal en los procesos yo puedo poner un montón de plantas pero de golpe ocurre que un pajarito usó un espinillo en mi jardín como percha y donde y donde defecó eso me deja semillas y de golpe aparece una planta que yo no tenía y tal vez permitir que eso suceda ese tipo de eventos naturales y podemos remover lo exótico y lo invasor que aparezca por supuesto que la idea central es como promover un poco la espontaneidad que va ocurriendo entonces nuestro jardín pasa a ser entonces un sitio privilegiado biológicamente o sea a mi me pasa que en mi jardín todas las mañanas me visitan patos de collar se tiran en mi pileta y la verdad es que es porque encuentran un lugar tengo una una pareja de lechuzones orejudos que todas las noches me visitan ese tipo de cosas empiezan a suceder cuando esto pasa a ser como nuestra bandera entonces podemos ir editando obvio si tenés una cosa que te creció en la mitad un camino pero a un ritmo lo más parecido al natural posible como detengamos nos a mirar esto intervenimos desde la observación y el uso del lugar o sea te habría bueno defender un carácter un poquito más irresoluto un espacio que se vaya como reinventando esto es un ejemplo esto es una obra que hice con mi socia en un lugar en una casa un jardín privado que da solo una laguna bueno en el cantero a la izquierda esto es el jardín de entrada bueno y una baguña a la derecha ven que ahí está la poerifolia maravillosa y atrás hay una enredadera bueno hay dos mezcladas pero usé una enredadera nativa que es la Dolichandrum Giscatti que es maravillosa como ven que es bastante espontáneo y ahí fue apareciendo verbena borenense es una esfagalcilla la fuimos dejando y uno editando pero esto va a ir sucediendo entonces fíjense como tomando ciertas plantas los eventos naturales van ocurriendo en la horqueta esta baguña re jovencita ya hay un nido de un pajarito entre las estipas encontramos esto es Jaraba Icho es una nativa fuimos encontrando como está en la laguna los huevitos de las gallaretas pasó a ser un refugio de mismo de especies de aves acuáticas que toman el jardín ahora como parte de su sistema o sea estamos realmente inmersos en el ecosistema que nos rodea y podemos ser refugio de diversidad absolutamente estas imágenes se los van demostrando bueno vamos al tema de construcción de canteros yo por supuesto lo resumí porque tengo miles de tipos de técnicas pero voy a ir a lo que les quiero mostrar para las comunidades vegetales puntualmente entonces ¿cuánto debo modificar el suelo? lo menos posible que esto sea un mantra que nos repetimos y lo tomamos como bandera por todo lo que acabo de explicar de suelo que fue bastante extenso así que bueno abandonemos este tema de tanta fertilidad no es tan importante la fertilidad de hecho cuanta más fertilidad hay no tanta salud en los suelos porque no hace falta tanta fertilidad porque de hecho voy a estar mitigando mucho la biodiversidad que puede aparecer porque cuanta más fertilidad hay más agresiva se ponen ciertas especies por encima de las otras y no se da una competencia natural y la jardinería de alguna manera para mí requiere apreciar lo que nos involucramos con el mundo natural o sea podemos elegir por supuesto qué comunidad vegetal vamos a ver en nuestro jardín pero el foco debe estar puesto en otra cosa debe estar puesto en la sustentabilidad en apoyar la biodiversidad más allá del estético que por supuesto es importante imagínense yo que me dedico a hacérselo para clientes que tienen un montón de requisitos y cosas que necesitan y bueno ir poco a poco convenciendo y generando conciencia y la verdad que cuando ven los resultados la verdad que es muy lindo como la gente se termina involucrando pero bueno para mí el concepto es cuanto más pobre es el jardín yo mayores posibilidades tengo de que vayan apareciendo especies excepcionales o sea realmente yo estoy promoviendo la biodiversidad desde ese lugar fíjense esta imagen acá les muestro cómo un trabajo ahora se los voy a mostrar mejor un profesor de la Universidad de Sheffield en Inglaterra que a mí me fascina el trabajo que hace está especializado en ecología y le hace este trabajo que yo le estoy contando viaja a lugares del mundo o sea ecoregiones ecosistemas como puede ser acá ustedes están viendo una estepa árida fría en Turquistán creo que era y a él le parecía muy interesante por el tema de una comunidad con pedregullo con muy baja fertilidad fíjense el suelo descubierto que en realidad no está descubierto o sea yo les doy un tip esto pasa en la estepa patagónica también una vez suelo desnudo pero en realidad está cubierto por un montón de brosa del material vegetal que por la fotodegradación que es lo que más degrada el material vegetal en la estepa eso va cubriendo el suelo y por supuesto todo este pedregullo hace de mulch inorgánico y por debajo la comunidad subterránea en realidad está al tope o sea no hay más lugar para las raíces las raíces coparon todo por eso no hay plantas entre medio está a su máximo o sea toma toda la fertilidad que hay el agua que infiltra y ese es el espacio por debajo subterráneo totalmente atravesado entonces él viajó a ese lugar y tomó especies y las mecló con nativas de Inglaterra que le servían para esto y fue generando son estas canteros drenantes acá no había suelo él por eso lo pongo como ejemplo no siempre tenemos suelo esto es un tema urbanístico igual pero en un lugar donde no había suelo igual pudo generar una comunidad súper biodiversa sustentable y totalmente pobre a nivel fertilidad que no necesita ni riego ni nada porque su función es por eso tomó una comunidad que venía de la estepa absorbe agua listo drena se va entonces fíjense lo que fue después la biodiversidad que tienen esos canteros y el bajo mantenimiento que tienen y cómo promocionan la diversidad en ese lugar entonces cómo construyeron esto en el caso que no tengamos suelo o sea yo digo no remover suelo pero bueno hicieron algo muy interesante entonces ellos diseñaron esta comunidad teniendo en cuenta un montón de parámetros que necesitaban y simplemente pusieron un sustrato súper pobre fíjense 20% de materia orgánica como para empezar a hablar pero por encima utilizaron este multimineral y yo de aquí me inspiré para generar estos canteros que ahora les voy a mostrar que hice estos son jardines drenantes fíjense el resultado final una comunidad súper biodiversa después les voy a explicar cómo la arman cómo hay que pensarla que esto aplica a cualquier lugar de Argentina donde estemos bueno este es el tipo de canteros que yo construyo lo que hago son canteros con mulch inorgánico ahora les voy a mostrar las fotos de lo que generé en mi casa donde uno en realidad yo simplemente quité césped los 3-5 centímetros de césped no era mucho y yo abajo me encontré con un suelo súper degradado muy poco biodiverso era una arcilla resquebrajada gris y yo no hice absolutamente nada entonces sí puse un poquito de sustrato 3 a 5 centímetros de compost muy poquito yo no tenía ganas de mover ni grandes camiones de compost ni todos los años tener que agregar compost o tierra abonada ni nada reducir la huella de carbono ¿por qué lo puse? ¿por el tema de la fertilidad? no lo puse porque eso yo lo tomé como un inóculo de un montón de microorganismos que por supuesto mi suelo no tenía y luego por encima lo cubrí inmediatamente porque lo más importante es cubrir el suelo en lugar de poner corteza de chip de pino que me parece un horror utilicé mulch inorgánico piedra partida chiquitita usé binder dolomita entre 8 y 20 centímetros o sea bastante y eso va a generar un drenaje maravilloso para las plantas y eso lo dejé así y luego por encima hice una plantación diseñada de acuerdo a una comunidad vegetal súper compleja que ahora les voy a explicar qué paso seguí para pensarlo que ustedes lo pueden copiar y bueno por supuesto antes de tirar el compost yo acá abajo hago un salve yo tenía una tierra muy compactada porque esto era un campo de cría bajo un poco salina y tiré un poquito de yeso agrícola que es totalmente inorgánico natural no 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 es inocuo porque tiene un efecto descompactador y luego de la plantación lo que hice fue ayudar inoculando con micorrisas hay un producto de comambo que viene en gotas que se pone una sola vez en la vida del cantero y yo inoculé con micorrisas y después mi comunidad vegetal siguió su curso y ahora les voy a mostrar los resultados esta es la comunidad vegetal de mi jardín son los canteros principales de la mitad de mi jardín que los hice con esta técnica este fue el primer año por supuesto me faltaban casi el 50% de las especies pero bueno yo hago todo de semillas de ajito de lo que voy consiguiendo así que uno lo que tiene que siempre es no perder el foco o sea yo tenía una meta yo diseñé mi comunidad vegetal y yo la sigo teniendo y dos años después no perdón un año después sigo consiguiendo a poquito cada planta porque no siempre están disponibles y sigo sumándolas pero la meta y el diseño siguen siendo el mismo porque el objetivo de un cantero biodiverso que no necesite riego para mí sigue estando para mí no se modificó para nada en función de la estética entonces vamos ahora si ya pasamos de la parte de suelo vimos el tema de cómo se construye que es muy sencillito vamos ahora a cómo se piensa una comunidad vegetal entonces para yo pensar una comunidad vegetal sana y biodiversa necesito que esto se sostenga en el tiempo o sea uno tiene que pensar que esto tiene que estar activo de alguna manera los 365 días del año esto no quiere decir que yo tengo que tener siempre una florcita brindando néctar en mi cantero puedo tener un arbusto de cerco brindando ese servicio ecosistémico o sea no siempre tiene que estar en mi cantero o sea yo puedo pensar todo mi jardín como un todo ¿no? entonces la verdad que yo necesito que se sostenga en el tiempo que tenga bajo mantenimiento porque si no va a ser insostenible económicamente va a ser mover camiones o sea huella de carbono todo mal y bueno esto que vuelvo a repetir brindar servicios ecosistémicos a lo largo del año entonces podemos pensar en hacer tanto paisajismo como conservación al mismo tiempo esto es posible simplemente tener la meta puesta en eso donde uno pone el foco pone la energía es así y para tener un éxito entonces vamos a tener que tener un par de puntos que son bastante extensos que es lo siguiente primero importa mucho la selección de las especies ya vimos que primero tenemos que analizar nuestro sitio qué clima tenemos qué geografía qué tipo de suelo y entonces ya de por sí esto va a ser como un embudo que va filtrando la cantidad de especies que yo puedo poner más allá del exótico nativo por supuesto cuanto más nativo podamos poner mucho mejor va a ser mucho más sana la comunidad y va a tener mucho menos mantenimiento yo divido las especies en dos ciclos las especies que son oípe es decir otoño, invierno, primavera las especies que van a ser primavera verano y otoño esto a mí lo que me permite es que yo puedo cubrir las dos grandes etapas del año que siguen el invierno y el verano y siempre tener algo que esté vegetando activo y eso va a mantener a mi comunidad microbiana o sea mi comunidad subterránea activa en todo momento las plantas no se detienen en invierno y de golpe en primavera aparecen sino que en invierno a mí me importa mucho poner plantas de ciclo invernal como por ejemplo una poeridifolia que ahora está floreciendo maravillosamente bien es oípe porque durante el otoño y el invierno fue vegetando y en primavera florece entonces culmina su ciclo y de manera inversa las pb o lo hacen al revés tengo que tomar en cuenta su arquitectura vegetal en qué momento nacen cómo brotan etcétera el tipo de vegetal si estamos hablando de un bulbo de un cubrezuelo de una enredadera de una gramiña de una herbacia de vida corta una herbacia de vida larga un arbusto un árbol lo que sea el tipo de arquitectura vegetal y de fenología qué estrato de altura está ocupando porque eso va también a hablar mucho de su función si es un cubrezuelo bueno por supuesto su nombre lo indica cubre el suelo normalmente son mucho más rápidos si es un arbusto que genera estructura refugio va a ser percha de un montón de aves si es un árbol que son grandes bombas de absorción de nutrientes esto va a levantar nutrientes de capas más profundas del suelo hacia la superficie entonces pongamos árboles en los canteros está buenísimo pensemos en arbolitos chiquitos como un fumo bravo nada o mismo frutales si uno tiene interés o sea dentro de los canteros esto se puede hacer y qué manejo en qué época fructifica entonces digamos si me sirve o no para algo y por supuesto bueno seleccionar tanto exóticas como nativas por el origen climático de qué comunidad a lo largo del mundo pertenecen y esto entonces puede o no pegar con lo que yo estoy armando y dónde estoy ¿qué tenemos que lograr? no pongamos un chango de cada cosa como estos jardines de coleccionistas yo antes era así y ahora entendí que tengo que generar una buena repetición de especies o sea yo la comunidad vegetal que les mostré en la foto está pensada tiene creo que alrededor de 30 especies diferentes divididos estoy tratando que haya 15 15 depende de cada ciclo para que esté todo cubierto armo un excelsito y voy cumpliendo en qué momento se va dando todo esto y sobre todo el tema de la masa crítica tengamos en cuenta que los insectos y las aves están volando y para ver en el jardinado que los atrae a lo cual tal vez casi que son específicos tiene que haber más de uno tiene que haber una masa crítica para que lo puedan detectar desde el vuelo entonces esto de agrupar va a traer una fauna asociada maximicemos la diversidad tanto arriba como abajo y intentemos asegurar alimento para todo lo que tengamos a lo largo del año y bueno entonces tenemos que pensar en plantaciones multiciclo o sea que en todos los ciclos del año esté activo algo por lo menos entonces ¿qué voy a buscar? bueno plantas resilientes busquemos plantas que resistan cambios y condiciones inhóspitas especies que sean originales de un ecosistema similar en el mundo de última si no nos alcanza con lo que tenemos hagamos combinaciones densas por metro cuadrado que funcionen con la estructura todo el año y que brinden servicios ecosistémicos a ver para qué pongo esto a quién voy a traer a quién le voy a dar morfi y luego sí por supuesto combinemos color floración porque por supuesto donde más color hay el amarillo es un color que los insectos detectan muy rápido los rojos también bueno los violetas la forma de la hoja y de la flor texturas y formas y plantas distintos esto va a hacer que sea mucho más atractivo esta es una obra que hice esta es la misma en la casa está la laguna a mí me interesa mucho porque usé logré que el cliente nos dejó rienda suelta y pudimos poner 70% de nativas y la verdad que es maravilloso esta foto de la izquierda fue el momento de la plantación removimos no removimos en realidad extrajimos solamente 5 centímetros de suelo y acá a la derecha es 4 meses después y no se regó ni una sola vez a mí esto me dejó totalmente pasmada el crecimiento exuberante de esas plantas sin riego o sea totalmente entregadas en la naturaleza es que está armado ahí por eso eso muestra que el 70% de uso de nativas tiene un efecto fíjense lo que es esto es una maravilla 4 meses después y sin regar ni una sola vez fue maravilloso así que bueno esto es posible este es el jardín que da la laguna y este es el jardín de ingresos mucho más por supuesto teníamos que buscar más estructura pero bueno nosotros no usamos chips y para cubrir ese suelo rápidamente acá usamos una nativa que es la selva pero ocurre que es súper agresiva a la hora de crecer que hoy por hoy a mí no me interesa si está o no porque entre que crecieron las Paspalum y toda la comunidad de Paspalum cuadrifarium y todo lo que fuimos poniendo las baguiñas etcétera en ese lugar a mí ya se me cubrió el suelo esto era 4 meses después creció todo de una manera maravillosa entonces a mí ya si la selva pero ocurre se está o no no me importa yo puedo en una comunidad pensar un cubresuelo que cumpla la función de cubrir el suelo por ejemplo si no voy a poner mulch inorgánico y si después desaparece porque mi comunidad vegetal fue creciendo y la fue sombreando a mí no me importa una vez que se sombreó yo el suelo lo tengo cubierto y mi objetivo está cumplido bueno acá a la derecha las baguiñas en pleno espectaculares bueno entonces les voy a dar un par de ejemplos eso es es un ejemplo bueno caso 1 entonces esto es mi casa es un ingreso a mi vivienda estoy en Benavidas y simplemente lo que hice fue pelar el césped que estaba naturalizado el sustrato fue una pequeña capita de compost y el mulch o sea es decir como cubrir el suelo inmediatamente utilicé mantillo de hojas de los árboles que estaban en mi jardín que tengo más de 14 y armé una matriz de cubresuelos distintos algunos no antiguos otros exóticos pero que convivían muy bien y yo logré el objetivo que era cubrir el suelo que es lo que siempre tenemos que tener en claro es el objetivo al que vamos bueno esta era mi foto de referencia yo quería algo similar a esto una suerte de ingreso medio oculto con gravilla no quería césped de ningún tipo quería árboles arbustos herbáceas bueno este es el resultado cinco meses después de plantado entonces como ven hay digamos es realmente se parece bastante y ahora les voy a dar la lista de la comunidad que armé como la armé fíjense que en todo momento mi listita tiene las herbáceas de PBO las herbáceas OIP que gramiños los cubrezuelos los bulbos y acá ni siquiera puse los árboles y los arbustos o sí ah sí acá está todo fíjense que usé más de 40 especies solamente en un jardín de ingreso de 120 metros cuadrados entonces bueno la idea en todo momento es ven que yo hago plantaciones densas y la verdad que está todo el año en algún momento con yo con el uso de las exóticas acá como puede ser la chira esta rosada o la anémona o lo que sea conviviendo con las nativas yo extiendo mucho el interés y los servicios ecosistímicos que yo estoy brindando porque de golpe la anémona es junio y está en flor y yo estoy aportando polen y las abejas están como chochas entonces bueno pero fíjense que yo uso todos los estratos de plantas los bulbos son igualmente importantes y aquí transicionándose además a la zona de sotobosque bueno nada me 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 caso como que estas herramientas a mí realmente me funcionaron y por eso se las transmito porque realmente tengo una comunidad sana no tengo que ponerle nada creo que lo único que yo fertilizo son mis rosales en macetas porque bueno a mí me hacen acordar a mi abuela que era una gran rocicultora y bueno yo me doy ese lujo en maceta pero en mi comunidad vegetal no las metí ¿por qué? porque no me funcionarían a mí me implicaría fertilizar entonces tal vez mi comunidad vegetal pasa a priorizar más otra cosa entonces yo ese gustito me lo di aparte y la comunidad vegetal sigue cumpliendo mis objetivos y no perdí la meta bueno acá hay otro ejemplo ahora sí en vez de mulch usando cubrezuelos y mantillo de hojas aquí usé dolomita binder mezclado con vermiculita es un sustrato inorgánico y esto ya es una comunidad de pleno sol esta era mi foto de inspiración yo quería así como una pradera florida muy suelta muy espontánea porque yo tengo pleno sol y tal vez en el fondo justo ese sauce que está ahí en la foto es lo que yo tengo en el fondo de mi jardín tengo un bosquecillo de sauce criollo que es el que estoy participando ahora en convertirlo en corredor biológico así que estamos sumando muchos arboritos nativos estoy muy contenta pero bueno es una batalla y después de eso vendrán las áreas de no corte de pasto eso es un refugio y menos toqueteo del suelo menos disturbio y luego también los arbustos nativos y todo eso va a ir evolucionando naturalmente así que bueno estoy muy contenta pero bueno ando sumando por ahora el estrato arborio pero bueno ya van más de 15 especies distintas que pudimos incorporar así que estoy muy contenta este es el resultado esta es mi casa mi jardín mi jardín principal o sea mis canteros principales de sol del jardín eso de hecho está modificado sumé el doble de superficie de cantera ya no queda más césped mis hijos varones están indignados con el tema del fútbol pero lo entienden y disfrutan el jardín y no me pelotean más así que bueno un poco ven que yo quería generar desde lo estético lo mismo pero lo importante es pensar la comunidad más allá de lo estético acá está mi lista de especies entonces aquí tengo bueno como ven un montón de especies de hecho creo que seguí sumando creo que acá cumplo 60 no sé si llego al 70 30 de nativos versus exóticas pero bueno es algo que está yo también a la vez voy aprendiendo uno nunca deja de aprender de estudiar van apareciendo los viveros de nativas cada vez más nativas que tienen valor ornamental y bueno y eso es un recorrido o sea yo no sé si esto en dos años va a ser igual tal vez un día levanto todo y pongo todas nativas o sea uno va recorriéndolo lo que sí estoy segura es que yo no elimino del todo las exóticas de mis canteros porque comprobé que si uno es buen jardinero y hace un estudio realmente criterioso de lo que está poniendo y por qué lo pone la comunidad es mucho más rica y biodiversa y tengo mucho más espectro de interés que tal vez por ejemplo el pastizal pampeano al final del verano y bueno no tiene tanto entonces tal vez no digo de intervenir un pastizal pampeano ahí no lo haría pero digamos en un jardín como este controlado donde yo no voy a hacer un desastre ecológico las exóticas a mí me están permitiendo ampliar esa ventana de interés por supuesto para los poquinizadores no para mí entonces bueno más allá de la lista fíjense lo que empezó a suceder o sea en las asclepias aparecen miles de mariposas monarcas de hecho las fui criando fuera de estación tengo videos filmados es una maravilla es un refugio miles de mariposas distintas bueno nada acá ven ven que es muy variado hay herbáceas hay gramiñas hay cubresuelos hay esto está plantado esto tenía dos meses de plantado o sea el resultado fue maravilloso y yo no fertilicé allá arriba a la izquierda ven como recién está puesto recién plantado había sacado el sásper como les conté un poquito de compost nada pero a nivel inoculación no fertilidad y luego cubrí con mi mulchín orgánico y armé una comunidad vegetal tolerante a la sequía con digamos tanto nativas como exóticas y rápidamente fíjense la foto la primera que les mostré era los tres meses de plantado era una locura con la velocidad que esto creció sin ni siquiera fertilizar eso es porque la comunidad vegetal está armada de manera densa de manera que puedan convivir multiciclo multiestrato multicapa a su vez hay muchas capas de vegetación y entonces yo hoy voy un año después y hago un pozo y ustedes no entienden lo que es eso es oro negro le digo yo lleno de lombrices y yo no puse eso eso se generó solo eso es que las plantas subsanaron hicieron una remediación de un suelo totalmente degradado y la verdad que fue maravilloso así que los invito a seguir esa técnica bueno por supuesto esto es un jardín chiquito va chiquito en la zona en la que estoy un jardín de 900 metros es pequeño son jardines más grandes pero yo realmente eliminé el césped así que tengo mucho cantero pero qué pasa si estamos en una chacra en un lugar mucho más aparte en lenguaje o en un lugar más natural bueno podemos dejar áreas que es lo que estoy tratando en el corredor biológico de áreas de césped natural donde ya no cortamos y la pampa húmeda en este caso por lo menos se va a ir expresando porque tiene un riquísimo banco de semillas esto abajo es de una compañera de un grupo que da jardín en el que estoy en su chacra en exaltación de la cruz y la verdad que ya va cinco años y es maravilloso el manejo del pastizal que hizo nunca lo fertilizó jamás hizo una labor de suelo ella a lo sumo cosecha de las banquinas algunas plantas y va dispersando a mano pero al haber incluido arbustos y árboles nativos esto formó pequeños nichos de protección y los pájaros entonces lo usaban de percha y a medida que iban defecando eso iba trayendo un montón y esta sucesión se fue dando de manera maravillosa ella a veces lo que sí hizo fue de golpe algún lugar donde se había dado un manchón de cardo que es exótico ella los sacaba a mano y ahí venía y ponía no sé 17 carahuata entonces iba armando como pequeños lunares dentro de su parcela pero la realidad es que fue un resultado maravilloso lo que logró ahí se vinieron los bacaris de varios tipos de bacaris van apareciendo ya los arbustos esto ya siguió su lugar y miren lo que es la maravilla y luego tenemos otros dos les doy como ejemplo para que sepan jardines marítimos que es muy importante el tema de la conservación del suelo porque básicamente estamos tratando de fijar una duna y mitigar el impacto de la voladura de arena sinceramente ahí la técnica sería simplemente hacer un agujerito con un poco de compost pongo la planta cubro con la arena y solamente en el momento de la plantación ahí sí y los invito a hacer plantaciones bien densas con todos estos conceptos de multicape multiciclo es muy importante que haya bulbos cubresuelos para que eso se cubra lo más rápido posible y las plantas puedan entonces generar un suelo mucho más rico hacia abajo y fijar todo eso a lo sumo espolvorear con 3 centímetros de tierra negra al principio hasta que las plantas cubran la superficie para evitar la voladura pero realmente lo más importante el foco tiene que estar en la comunidad de cubresuelos tal vez el primer año un poquito de riego por goteo pero no todos los días una vez por semana un riego profundo para que justamente estas plantas que estén adaptadas a un lugar árido con exceso de drenaje por más que drenaje es maravilloso para que ellas estén obligadas a recorrer un perfil de suelo mucho mayor y así arraigarse y por supuesto usar las especies adaptadas a una región costera cuantas más nativas mejor sobre todo cuanto más inmersos estamos en un lugar más natural más deberíamos priorizar ese tipo de plantas y luego a la derecha un caso bueno el de la izquierda es una obra de Amalia Robredo una paisajista maravillosa y a la derecha es una obra de una chilena que admiro muchísimo que se llama Jimena Nasal que ella está especializada en ser y paisajismo paisajismo con muy poco uso de agua eso es una estepa de clima frío en Chile bueno es un poco el mismo principio es no remover suelo son suelos muy jóvenes muy sensibles al laboreo y todo eso se rompe muy rápido la estructura porque justamente no tienen tanta materia orgánica no tienen tanta capacidad de recuperarse entonces a lo sumo hacemos pozo a planta con un poco de compost como para ayudar a la planta que estoy poniendo intentamos en este caso cubrir con matillo o compost o algún mulch mineral inclusive puede servir mucho porque es lo que hay ahí o sea la realidad es que en la estepa hay pedregullo entonces si ponemos lo mismo vamos a estar cubriendo ese suelo lo mejor y por supuesto de vuelta pensar una comunidad vegetal para que los cubresuelos cubran la superficie lo antes posible y así evitar en todo momento la erosión en este caso sería eólica más que hídrica y proteger a esa comunidad microbiana en el suelo del enfriamiento y la amplitud térmica que pueden sufrir por supuesto que la presencia de nieve en invierno o la evaporación de agua en los veranos tan tan secos que tienen entonces de vuelta el primer año por supuesto puedo garantizar esto de vuelta repito con riego por goteo pocos poco o sea mucho tiempo pocas veces por semana como para para generar que la planta vaya buscando porque al final del día todo lo que es árido siempre tiene esta adaptación en las raíces a buscar un perfil de suelo por eso son resistentes a la sequía y bueno se pueden usar tanto si estamos en estepa fría o cálida puede ser estamos en Jujuy en la estepa cálida de vuelta usar plantas adaptadas a esta situación bueno como resumen y para terminar en la naturaleza encontramos una parte importante de nuestra existencia tenemos que conectarnos con esto nuestros jardines pueden ser un espacio de mucha libertad si somos un poquito menos arquitectos del paisaje un poquito más jardineros y vamos a tener el tiempo como aliado el tiempo es inexorable y al final del día nos va a traer mucha riqueza en biodiversidad de especies y el tiempo realmente va a reinventar el paisaje así como pasa en la naturaleza va a pasar en nuestros jardines y la materia verde lejos de deteriorarse como lo haría una estructura como una estatua o una casa o sea se transforma va a pasar a ser alimento para la micronutiva del suelo y eso nutrientes para nuestras plantas es un ciclo sin fin así que si diseñamos de la mano de la naturaleza va a ser realmente una obra conjunta nuestra y de ella porque la verdad la paisajista es ella así que bueno les agradezco acá les dejo mi instagram donde pueden ver un montón de videos recorriendo estepa los estereos liberados un montón de información así que bueno nada la verdad Carolina aquí un lujo hermosísima pero hermosísima te respondí mucho no sé ni miré el reloj no importa mirá está súper interesante lindísima todo lo que has contado realmente muy muy lindo si así arranca el ciclo relina por favor la verdad que fantástico fantástico gracias gracias Elisa no mirá hay alguna preguntita sí Ceci vos bueno un montón de felicitaciones montón impresionante Carolina la verdad que muchas felicitaciones excelente excelente y lo que sí Liliana pregunta ¿cómo armaste el cantero para que no necesite riego? pregunta Liliana bueno hay que pensarlo de muchos aspectos no o sea no hay uno solo que defina que un cantero tenga mucho poco riego en realidad uno sería por ejemplo cuanto yo más tengo cubierto el suelo no solamente voy a evitar la erosión hídrica sino voy a estar evitando la evapotranspiración es decir la presión de la irradiación solar hace que el agua del suelo se evapore en forma gaseosa y salga tanto de plantas como de suelo entonces eso es pérdida de agua que si yo tengo el suelo cubierto eso no ocurre entonces estoy aprovechando el recurso hídrico entonces un eje puede ser tener el suelo cubierto vos podés cubrirlo con viruta con mantillo de hojas que podés ir guardando del invierno yo la verdad que composto mucho las hojas pero la mayoría me lo guardo para poner en los canteros que tengo sin mulch inorgánico porque aparte estoy poniendo un montón de nutrientes está espectacular y eso está en mi lugar mis microorganismos están adaptados a ese mulch de hojas el tema es cuando uno trae algo exótico por ejemplo yo trae corteza de piro si la función de cubrir el suelo la está cumpliendo pero yo que sé que estoy trayendo viene una plantación aparte de plantaciones de pinos bueno no sé no siento ganas de promover eso pero además estoy trayendo un montón de patógenos y microorganismos que no son de mi sistema y yo que sé que lío ecológico puedo armar en mi suelo y cuánto tiempo le va a tomar a mi comunidad adaptarse a eso más ácido a presencia de otras cosas entonces bueno cubrir el suelo puedes tener por supuesto todo esto que te digo mulch orgánicos mulch inorgánicos como puede ser piedra partida binder dolomita como sé yo o cualquier tipo de pedreullo arena oriental mismo podés usar a veces es difícil de conseguir pero es espectacular o también cubrezuelos mulch orgánico vivo o sea cubrezuelos que vayan cubriendo y por otro lado está cómo pensás tu comunidad vegetal entonces yo en el jardín de adelante que son plantas que están más adaptadas a la lluvia de acá yo puse cubrezuelos y se terminó todas chupan el agua y la verdad que tengo que regar muy muy poco salvo el veneno pasado que hubo una seca de más de 60 días creo que creo que hubo 45 días de corrido sin precipitaciones y bueno sí estuvo un poco bravo pero mira yo alquilaba mi casa y se me se me terminó la pila de programador de riego estuvieron se bancaron la sequía a lo sumo lo que me pasó con mi comunidad vegetal fue que tuve que podar un poco las hojas secas de algunas pero no perdí ninguna planta o sea ellas volvieron porque justamente por regarlas poco pero más profundo o sea más tiempo de riego menos veces por semana las plantas que yo puse tuvieron que buscar raíces mucho más profundas yo no las envicié no las malcrié entonces y al no fertilizarlas son plantas que ya están rustificadas de alguna manera entonces la realidad es que yo llegué y dije oh listo perdí todo me quiero matar y no me sucedió eso las podé podé algunas para revivirlas y que la planta no esté sosteniendo órganos que ya se habían muerto y no le quite más energía de la que ya le estaba faltando y al mes estaba todo no solamente volvió sino que empezó a volver a florecer así que y el jardín principal que tiene mucho inorgánico bueno la realidad es que yo tal vez el primer año tuve que regar un poco más igual es muy poco lo que riego porque primero pensé una comunidad de régimen mediterráneo es decir que soporta mucha sequía en verano son plantas de estepa área de cálida puse muchas nativas también entonces son plantas que están acostumbradas a eso y también tienen estos órganos de raíces que buscan más perfil de suelo y por supuesto el mucho inorgánico hace que haya menos evapotranspiración esa es mi ayuda a la hora de tener que regar menos y yo te digo que todavía no he prendido el riego y mirá que no está lloviendo mucho y hubo días de calor de mucho sol por ahora ni siquiera prendí los riegos o sea y mi idea es a futuro no prenderlos salvo caso extremo de sequía y la verdad que es un sistema de riego que es muy eficiente digamos yo intenté que sea lo más eficiente posible dentro de lo que es el riego ¿se entiende lo que dije? no sé si contesté la pregunta en su total sí, perfecto sí, perfecto me da risa porque acá Caro Vivas dice Caro nos mostró el don de cómo hablar sin respirar una maníaca una maníaca un horror yo me quejo siempre de mi compañero de Gonzalo que le digo respira por favor respira habla más lento pero me parece que van parejitos una habilidad realmente muchas gracias por compartir generosamente estos saberes y experiencias dice gracias no te juro me re emociono las cosas que me dicen la verdad que todo mira muchas gracias excelente excelente no Ceci yo no sé si vos tenés alguna pregunta yo no veo preguntas y creo que a ver quizás para muchos disertantes sea una molestia el que no haya preguntas y yo creo que para mí es el contrario porque para mí el significado es que ha sido tan claro el disertante que no hacen falta preguntas ay bueno voy a interpretarlo por ese lado no no que vos sabés que para mí siempre no siempre me dio esa impresión si realmente para mí fue clarísimo lo que has dicho me encantó la verdad has pasado en una hora creo que cualquier cantidad de información si les quiero hacer un salve porque muchas veces no lo preguntan y después les surge la pregunta después ya me ha pasado que me escriban por privado en Instagram cuando yo hablo de la comunidad vegetal y les hago la listita yo les voy a pasar como yo lo armo les va a servir arman una planilla de excel y ponen la lista de plantas que quieren y en cada columna van poniendo los requisitos ciclo si es OIP o si es PBO entonces ustedes y van marcando cada casillero con un código de color o con una crucecita entonces este excel que tiene la lista de plantas que ustedes quieren les va a permitir no solamente sumar lo que necesiten porque van a ver si quieren uno siempre está tentado a poner todas las PBO o sea uno quiere las flores en el verano y después te olvidás de la plantita del invierno y de golpe tenés un cantero que es una lágrima y tenés el suelo descubierto y bueno yo no me estreso porque tengo mulch inorgánico pero en realidad yo necesito tener plantas que estén activas de vuelta no quiere decir que esté floreciendo el 2 de junio obviamente hay plantas que lo logro pero digamos no es ese el objetivo es tener raíces activas porque esa planta está vegetando de vuelta la poedifolia me parece maravillosa la estipa caudata hay un montón la jaraba tengo un montón de plantas que en invierno están vegetando y bueno ese es su ciclo de vida entonces yo con esas crucecitas me fijo si tengo 50 y 50 si tengo 50 y 50 de exótica nativa puedo poner todas las condiciones que a mí se me canten yo tengo un montón ya de hecho o sea tengo qué ciclo tienen si es exótica o nativa porque yo quiero llegar a un porcentaje que a mí se me ocurra o quiero chequear por lo menos cuánto cubrí estructura de la planta si es árbol arbusto entonces tener todos los tipos de plantas que yo necesito cubre suelo bulbo bulbo invierno bulbo verano en qué momento florece qué me va a estar aportando en qué momento del año o sea el excel puede ser infinito qué color tiene en qué época florece con quiénes puede convivir y esto es importante por ejemplo yo tengo una cromolaena una nativa que antes era eupatorium y me vuelven loca con el cambio de los nombres los taxónomos los amo pero sinceramente mi cerebro ya está congestionado bueno un tipo de eupatorium que acá en Provincia de Buenos Aires tienen por supuesto de manera lógica se guardan en invierno o sea medio que desaparecen entonces bueno a ver qué le pongo entonces yo voy a tener ese espacio de suelo que el campuloclinium por ejemplo macrocefalo me ocupa no sé 30 centímetros cuando está más desarrollado en verano y florece maravillosamente bien y en invierno qué yo ese espacio abajo las plantas se recontraorganizan entre sí este concepto de la planta va plantada a 30 no 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 en esos 30 centímetros vayan a un pastizal natural vayan al estepa vayan al lugar que quieran y fíjense cuántas especies por metro cuadrado encuentran no van a encontrar 10 especies van a encontrar 200 500 en pastizal pampeano entonces qué sacamos de eso que las plantas se organizan bajo tierra ellas van a hacer su cochinada de raíces tranquilamente déjenlas pongan mucha densidad no pasa nada entonces cómo lo tenemos que pensar yo pongo ese campuloclinium que es PBO hay una que se está riendo yo tengo el campuloclinium pero el invierno desaparece qué le puedo poner alrededor y bueno puedo poner junquillo junquillo es un bulbo nativo que va a estar vegetando de otoño todo el invierno va a anunciar la primavera o sea que yo ya estoy brindando polen al sistema mucho antes mucho más anticipadamente que la maripocera en pleno verano y yo en un mismo en 30 centímetros cuántos junquillos puedo poner y puedo poner cuatro bulbos o sea pasé a poner cinco plantas en vez de una ese es el concepto que tienen que estudiar estudien cada planta y cómo brota cómo es su arquitectura porque tal vez por ejemplo una marilis veladona puede atravesar la trama de una chilea entonces la chilea la uso casi como cubresuelo en invierno pero entre medio pueden atravesarla un montón de plantas que van a estar brindando néctar en momentos distintos o sea realmente podemos si pensamos cómo funciona no hace falta que estén todas separadas podemos poner mucha más densidad y el excel les va a permitir eso y bueno hay que probar nuestros jardines sirven para probar las combinaciones y no sé yo ahora descubrí que tengo una bernonia escorpioida que está brotando recién ahora y yo dije yo pensé que la había perdido dije listo como la puse en una comunidad muy seca dije no se bancó esto y está brotando entonces dije listo el año que viene es un monstruo pero abajo en pie es así ¿saben todo lo que voy a meter ahí? de todo algo que esté contra ciclo entonces eso es lo que tienen que ir mirando entonces mi comunidad va a ir cambiando pero yo dije ese suelo no está desnudo no lo estoy lastimando pero le puedo poner mucha más vida para cumplir mi multiciclo ¿se entiende? puedo poner una quilegia puedo poner un montón de cosas que tenga un ciclo opuesto ¿no? perfecto decía Clara ¿Vos tenés algo? no Eli perdón había alguien que preguntó si ¿cómo obtenés las semillas o plantines de nativas? Clara pregunta bueno se llama Dora la exploradora mi pobre mi pobre marido tiene te juro las guindas al plato de todo lo que lo hago pagar en la banquina creo que tardamos de ir de acá 40 horas marco plantitas con GPS y lanita roja y las voy a levantar con pala hay pala de punta en mi baúl siempre es un drama no hay mucho yo compro mucho en realidad soy gran compradora de plantas la verdad que me gusta apoyar a los viveros de nativas y tengo un montón de proveedores y voy y les compro o por supuesto que hay plantas que a veces no conseguís y yo en realidad soy rejardinera y me encanta me encanta sembrar o hacer gajos o cosas pero bueno hay figuritas difíciles seamos sinceros y aparte si se lo quiero poner a los clientes capaz necesito 30 de una cosa que no hay no sé me gustaba la tetrademia riparia y bueno conseguí una y yo necesito 30 bueno no la voy a dejar de poner la produzco no solamente para mi jardín a veces la tengo que poner en jardines de clientes y bueno no quiero dejar de no quiero desarmar esa comunidad vegetal que pensé quiero que esté después como lo conseguimos bueno varía pero sí saco mucho de banquinas cosecho semillas ahora no sé en febrero estuve bueno fui dos veces a los esteros que me encanta esa zona y en los dos viajes me traje un montón de semillas en enero había ido a Córdoba me traje semillas de una vernoña que me encanta qué sé yo no sé uno va como agarrando pero bueno es lo que les digo tu comunidad la pensás y después te toma un montón de tiempo llegar al final de lo que tenés yo sigo buscando un montón de plantas de mi lista que todavía recién ahora conseguí las petuñas axilaris recién ahora ya sé que hay lugares donde hay pero bueno Clara Milano de Pampianos no tenía porque ella me explicó me pareció muy interesante que claro ella porque lo estudia porque es una adicta del estudio de las plantas se dio cuenta que la semilla la tenés que cosechar en el momento que está y sembrar al toque pierde viabilidad al mes de estar entonces claro no es que te pueden vender la semilla de petuña y vos listo entonces esas cositas requiere estudio entonces tenemos que convertirnos en medios estudiosos del tema para lograr esto lleva mucho estudio entonces a veces yo no tengo tiempo no somos absolutos entonces usar el conocimiento del otro es acercarse a su vivero preguntarle comprarle su planta y de esa manera vamos a seguir impulsando el uso de nativas como ornamentales porque al final del día se trata de ponerlas de moda yo no se la pongo en un cliente si el tipo no le divierte lo que decir es espectacular esta red de moda mirá que copado y no sé entonces que ahí la va incorporando y hoy su planta preferida es la esparacea bonaerensis que le puse o la pavoña misionera que me vino por error una por otra entonces que de todas las maravillas que tiene en su jardín esa sea su preferida lo amé ¿entendés? me pareció espectacular pero eso pasa porque se lo pusiste y se lo publicitaste vos marketing Carolina Mónica dice me encantó el aceptar la actividad propia de la naturaleza nos sorprende realmente y después agrega que me parece que por ahí venía cuando le preguntaste de qué se reía desde ahora voy a trabajar por tener cochinada de raíces en mi jardín divertía eso me parece que por ahí venía el jardín yo juro que cuando yo hacía la tesis en Río Mayo en Chubut de Ecología de Pastizales mi co-directora de tesis estaba haciendo su postdoctorado y ella había presentado una tesis muy interesante que era esto yo decía las raíces son cochinas me quedó para siempre son no cochinas no ella decía que eran como perversas como medio que tenían ahí andaban todas con todas porque claro ella lo que estudió es eso que no es que hay suelo desnudo es que el espacio subterráneo estaba al máximo entonces no es que es un desierto o sea es un sistema de estepa es un ecosistema semiárido pero desierto es otra cosa entonces como poner en valor la riqueza de ese ecosistema me pareció maravilloso por eso me alucinó esa austeridad y todo y dejar de ver ese suelo desnudo y entender que abajo las raíces estaban al máximo porque ellas estaban cubriendo todo el suelo subterráneo para poder cada gota de lluvia que caiga agarrarla ¿entendés? entonces bueno y acá que tenemos más fertilidad y más precipitaciones bueno entonces pongamos más plantas o sea es esa más B ¿no? es como sería eso al principio poner al máximo el sistema que tenemos perfecto muchísimas gracias bueno no tenemos más preguntas si tenemos muchísimas felicitaciones bueno tanto desde Revina como desde Semana del Árbol queremos agradecerte muchísimo Carolina realmente fue un placer un gusto enorme escucharte ¿cómo? no que es gracioso que Mónica dijo raíces promiscuas y esa es exacta la palabra que usó Paula claro no me salía no me salía yo te la quería tirar pero no salía yo me ponía las raíces promiscuas es maravilloso que una tesis hable de raíces promiscuas es espectacular así que bueno es eso bueno muchísimas gracias gracias a todos no por favor bueno Ceci queremos invitarlos como todos los viernes para la semana que viene que va a estar presentando Hernán López las plantas es contribución al conocimiento de las plantas y especies endémicas neuquinas así que Hernán es el curador del Jardín Botánico de Plotier y nos va a estar deleitando con otra de sus charlas así que el viernes que viene los esperamos como todos los viernes a las 6 de la tarde y nuevamente muchísimas gracias Carolina volvemos si todos quieren prender sus camaritas